Es un gusto recibirlos en esta esplanada del Centro Histórico, en el hermoso marco de las fiestas patrias, llevamos para todos los tamazulenses la fe de la caña. Hoy nos enorgullece decirles que gracias al trabajo arduo de nuestro presidente municipal José Luis Amezcua y de la directora del Centro Cultural Julio Barbosa Castañeda, la licenciada Orlanda Daulet Olivo Ramírez, es ya un logro importante para el municipio la fe de la caña. Les presento esta noche, se encuentran con nosotros las bellezas que caracterizan a nuestro municipio, en el municipio de Tamazula, se encuentra con nosotros Alejandra Contreras, reina de la caña dos mil dieciocho. Y bueno, también nos acompañan sus princesas Victoria y Mesli, Mesli Yvali, un hermoso nombre. Y bueno, agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia esta noche, recordarles que los eventos de las fiestas patrias y de la feria de la caña son diversos. El día de hoy arrancamos con los eventos del Teatro del Pueblo. Toda la semana tenemos eventos en punto de las ocho de la noche para que nos acompañen. Decirles que el viernes tenemos a Paco Rentería, guitarrista de talla mundial aquí en este escenario. Y pues en este momento ya tenemos en el escenario a un gran mariachi, un mariachi que es orgullo para Tamazula, el mariachi regional Tamazula. ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 que escaporta, agua aprieta toda la nea, y va para la mar la arena, ahora voy a donde sea, en Santa Iguatabanco, siempre fui muy mandatada, si no me quisiera tanto, no me trajeran abrazada, a usted lo mando algún santo, para que yo lo encontrara, guaymas y puerto peñasco, no crean que no se ha olvidado, es que durmió entre mis brazos, el sal de río colorado, y a canta de sus ocasos, me canto a su lindo estado, gracias, gracias. Música 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 Esa es la vida, es adelante Amar, es imposible en el dolor de ti Pero en un instante más A pesar de que te hubieras Amar, es imposible en el dolor de ti Música 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 excelente participación y yo sé que todos y cada uno de los presentes aquí disfrutamos plenamente lo que es el mariachi, lo que es nuestra cultura lo que es nuestro decirles que estuvimos transmitiendo en vivo por medio de las redes sociales y bueno llegar hasta países lejanos en todo el mundo, tuvimos personas de Cuba, de Estados Unidos de Canadá felicitando y saludando a la gente de Tamazula, como se extraña nuestro terruño cuando estamos lejos y bueno este gran trabajo que hizo el Centro Cultural Julio Barbosa Castañeda con nuestro presidente municipal José Luis Amezcua en las gestiones para que la Secretaría de Turismo de Cultura, perdón pudiera mandar a Tamazula este evento tan importante la Feria de la Caña, la primera Feria de la Caña que quedará ya como un precedente a las futuras administraciones continúen con estos eventos culturales tan importantes para nuestro municipio. Pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy, a nuestra reina y a sus princesas gracias por acompañarnos chicas queremos también invitarlos para que a partir de mañana nos acompañen en punto de las ocho de la noche, todos los días tenemos eventos terminamos el día dieciséis de septiembre con la guelaguetza también desde Oaxaca aquí en la Esplanada del Centro Histórico el viernes Paco Rentería y por supuesto el día quince el grito de independencia desde Balcón Presidencial con nuestro presidente municipal tradición y cultura se hacen una en las fiestas patrias y la Feria de la Caña Tamazula dos mil dieciocho muchas gracias por su presencia tengan muy buena noche hasta pronto